pues ya llegamos aquí a la a la sección donde se vino el señor este evernote se ha llevado a sus hombres hasta el extremo de pembroke ya estoy aquí pembroke ya estoy en la orillita salvación harbour oeste boca voy a sumergir o algo un poquito más en su mejime qué fue lo que se miró es un traje de uso o una persona creo que tengo que seguir con esas ondas ahí con su vaporcito dañándome no tiempo lo hace a ver ahí en medio no hay ok sí se acabó mucho y está acá se canso se canso y aquí sigo corriendo corre 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 aquí me espero es que estáدي si estaba hotel segura a ver oh la regué la regué la regué mi arrelié mucho ¿Eso qué? A ver Esto traigo equipado A ver, se quita la puerta de aquí Y luego de ahí al final Luego vuelve Vuelve el orden Ah, ok, ok Ah, mira, ya puedo agarrar por acá Uy, pero no puedo seguir por aquí ¿Por aquí? No, uy, tengo que seguir por acá Sí, por aquí no puedo Ya le quedé Así Ay, se adelantó solito La verdad, no quiere ver Ay Ay, no, no, no No mire No mire No mire No mire por donde era camino Claramente, la verdad Ah, corre, corre, corre Es que aquí, aquí, aquí Aquí se supone que estoy a salir Y no lo estoy No, esto no, no, ayuda mucho Ah, sí, ayuda, sí, ayuda Ok, ya, mire que sí Pero no puedo subir No puedo subir por ahí Entonces, como eso Me atora ahí Porque no puedo subir En un inicio Como que es por allá No, por ahí no hay Es por aquí Es por aquí No, por ahí no ¡Suscríbete! 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 i necesito recuperarme de de lo que me dañó el pulpo ese pero no veo por donde subir no veo por donde suiiiiiiiir estoy viendo el triángulo y ya es porque se se que se que se corre 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 vamos otro gall stars ahhh ahhh Espera el vapor Pero no se sube ¿Dónde es? Es por acá ¿De aquí? ¿Puedo? Sí, 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 sí Ah, ya casi llegué, ya casi llegué Por aquí no puedo A ver, acá Aquí, aquí puedo, aquí puedo Corre, 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 corre Ay, córrele, córrele Espero que no se me haga pasar una pista Pero no creo, no mire nada raro Ah, phew Ah, I've seen Swiss cheese with fewer holes Oh, no, 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 no ¿Está bien? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? ¿Son rinacuejitos? ¿Fetos? Son huevos. ¡Ay no! ¡Más huevos! ¡Más huevos! ¡Suscríbete al canal! Son mujeres, ¿no? Las que tienen ahí presas. Parecen dos mujeres. O sea, estos son de expedición, ¿no? Estas personas. Parece que ellos vinieron y los atacaron. Estos de aquí. Oh, mira. Blackwood. A ver, antes de hablar con él, voy a revisar todo. Bueno, creo que no puedo. I, I know you, ¿no? Mr. Reed, from the fish market, had business with that harlot Anna. Why on earth are you here? Mr. Blackwood. Guess I finally caught up to you. You are a follower of my work? Oh, sorry, Evernote. My heart belongs to another. Fred from the fish market said you could tell me where the professor is. I see. He didn't mention that I was about to wage war on the EOD then. Harriet Doe, I know you were looking for her. Where is she? Why do you need to find her? She has a purpose. A purpose that must be fulfilled. A purpose that you have no part in. I have questions that I need her to answer. Questions? You're like a dog digging for a bone. You have no concept of the greater picture. The professor is the one. She is too important to be bothered by your questions. She is all that remains of the few. Listen to me. Harriet must live. We are on the cusp of a great tragedy, and only she can avert it. She is one of the chosen, gifted with visions by divine providence. It is her fate to either save us or doom us all. I don't follow. You talk about tragedy and doom. What tragedy? What doom? From beneath the city. Oh, but I forget. You wouldn't know. The frescoes here show the truth. I lost days studying them long ago. Oh, I once surfed the sea myself, Mr. Reed. But I cannot do so any longer. They have to be stopped. Harriet is the key. In that case, I suppose I better get a move on. Good luck, Mr. Reed. You must not fail. You must not fail. The frescoes have been done. All the tests have been done. Ah, very good. And then... Let's see. Let's see. ¿Y esto qué es? ¿Una cueva? ¿Una cueva o qué? ¿Un puentecito? A ver ¿Un puentecito? Ah, sí, por allá venían. ¿No me va a quedar? Es... ...un prisionero. He visto estos símbolos antes, pero... ¿Dónde? 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 Primer fresco. Desde la oscuridad de los eones previos a la era de los hombres, Sid Gunnar yace bajo tierra en esa prisión de otro mundo. Descansa la hija oculta del soñador, obligada a permanecer allí. ¿Qué es? Ya, ya, ya. Calma, calma, calma. ¿Esto qué es? ¿Montan? Otro piezo del puzzle Parece que es una rueda Algo... Algo repetido, tal vez Como las seasons Alguna especie de ciclo Guiados por terribles visiones Como las visiones que ya tengo yo Ya, 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 ya Recupera tu cordura, vamos, vamos Tengo puntitos para eso A ver, habilidades Tengo tres Eh, ¿qué quería? Mantiene una bala extra de la cámara Eh, mayor eficiencia con el fusil de combate Esta lleva siete balas de pistola más ¿Esta la tengo efectiva? Sí, lleva un equipo de primera sesión más Esto también ya ¿Este qué es? Lleva tres cargadores de fusil más Lleva seis balas de revólver más No sé cuál Ah, ahí está Sí, sí, definitivamente está Ah, la vitalidad también, también, también Sí, 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 sí Ah, ya, yaiesta Sí, 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 sí No, ya, ya, ya No, ya está Un 칼 Estoy seguro de que he visto estos símbolos antes. ¿Dónde? No, 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 no. Vamos a ver. ¿Quién es? ¿Es la doctora? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo dejar con ti, necesito estar sola, sola. No lo entiendes. Yo juego un parte en todo, pero solo los elegidos pueden hacer eso. Esas son las vidas. Los he tenido por tanto tiempo. Vale, bien. Es obvio. Gracias.